Las nuevas Sputnik, que están llegando entre hoy y mañana, de las últimas que han llegado al país, ¿cómo seguirá el programa de vacunación por fuera de lo que han sido las sectoriales que contamos recién, ¿no? Del tema de Feria Franca, el tema de docentes que ya tienen una planilla exclusivamente asignadas para lo que es la segunda dosis de la Sinopharm. Gisela Fernández, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días a todos. Bueno, vos contabas, Laureano, 18.000 dosis llegan, yo creo que hoy, porque hoy es el día estimado para que lleguen esas dosis a la provincia, estamos hablando de el primer componente de las Sputnik 5, que en su mayoría estarán destinadas a la población de 50 a 59 años con factores de riesgo y a sus subgrupos, ¿qué quiere decir esto? A feriantes de la Feria Franca, como ya lo había anticipado en su momento el gobernador, que hoy comienzan a a vacunar, a inmunizar a ese grupo, justamente recién estaba tratando de contactar a algunos feriantes que conozco para ver si ya comenzó ese operativo recordemos que se va a vacunar a feriantes de los lugares donde recordemos que en la Feria Franca hay en casi todas las provincias, pero se va a seleccionar las Ferias Francas de las localidades donde hay mayor incidencia que son Posadas o Veraldorado y son feriantes que vienen del interior ¿no? Entonces, como una manera de protegerlos vienen de toda la provincia, en el caso, por ejemplo, de Villa Cabello vienen realmente, hay colonos de todas, productores de toda la provincia y se va a vacunar a todos ellos pero se va a priorizar en ese grupo a los mayores de 50 para arriba ¿no? Se va a vacunar a partir de hoy también segunda dosis de docentes con la vacuna Sinopharm como ya lo había anticipado el vicegobernador y presidente y cabecera digamos del comité de crisis de la provincia se va a adelantar estas 12 semanas no se va a esperar tenemos las vacunas por lo tanto se va a completar el esquema de vacunación con los docentes y luego con los otros trabajadores estamos hablando de los trabajadores de seguridad y también a los trabajadores de salud que también hay un pequeño porcentaje que se inmunizó con primera dosis con la vacuna Sinopharm y también luego con la población de 50 a 59 años que fueron 2.000 personas las que los primeros días de marzo también se inmunizaron con esta vacuna Les cuento la gran por ahí duda o la gran inquietud ¿qué va a pasar con la segunda dosis de Sputnik? ¿Por qué digo la gran inquietud? Porque en realidad uno siempre se pregunta ¿qué hacemos con las dosis disponibles? En Misiones no hay segunda dosis de Sputnik ¿se acuerdan que los primeros días de abril el 9 de abril exactamente Misiones recibió 6.750 dosis que prácticamente se acabaron en un día ¿no es cierto? Sí esta segunda dosis de Sputnik pero lo cierto que se utilizaron obviamente para completar esquemas lo cierto es que el país sí tiene dosis de Sputnik que no distribuyó y la Nación está esperando completar estas 12 semanas para distribuir durante marzo Nación recibió 211.360 dosis del segundo componente 200.000 más 50.000 tres envíos del segundo componente que no distribuyó a las provincias y esa cantidad de segundos componentes es lo que las provincias están esperando que la Nación distribuya para poder completar el esquema de las personas que tienen el primer compón el primer esquema la primera dosis con la vacuna rusa esperemos que también eso se cumpla en los próximos días les cuento que hasta ahora la vacuna que más recibió la provincia es la vacuna rusa y la vacuna que más recibió obviamente el país también es la vacuna rusa que hasta ahora el país ha recibido 5.032.955 dosis sumado primero y segundo componente de la vacuna Sputnik V le sigue luego la vacuna Sinopharm en China con 4 millones o sea que realmente la vacuna rusa es hasta ahora la que más ha llegado al país y la que más va a seguir llegando porque todavía tenemos varias millones en convenio por llegar bien Gisela gracias querida a ustedes Gisela Fernández con el tema docentes que estaba comentando Gisela es importante es importante que